Y ahora vamos a la crisis de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, que según los epidemiólogos podría alcanzar su punto de mayor crecimiento en las próximas dos semanas del mes de mayo. Conversamos con Dora María Tellez, exministra de Salud y dirigente del movimiento renovador sandinista, sobre la cruzada ciudadana para prevenir el coronavirus, la posición del presidente Daniel Ortega y la negligencia oficial. Y si hay una salida a esta doble crisis del COVID-19 y la crisis política nacional. Y esto fue lo que nos dijo. Dora María, el eje central del mensaje del presidente Ortega este jueves fue un ataque frontal en contra de la cruzada ciudadana. Quédate en casa. ¿A qué atribuí esta reacción? Pues yo creo que Ortega simplemente no tiene nada, no tiene nada en la mano, ¿verdad? Es decir, no tiene ninguna política clara en relación al enfrentamiento de la pandemia y entonces él asume que cualquier cosa que plantee la oposición o alguien distinto de su grupo, pues es considerado como un acto opositor. Es decir, Daniel Ortega está viendo al coronavirus como un agente terrorista contra su modelo de poder. Y a todos los planteamientos que ha hecho la sociedad civil, los empresarios, la iglesia, incluso pues la Organización Mundial de la Salud, Ortega lo ve como una gran conspiración que atentra contra el poder de su dictadura, ¿verdad? Ese es exactamente el problema que quedó bien de manifiesto ayer, ¿no? Ahora, él habló con mucha vehemencia y estaba rodeado por un pequeño grupo de sus ministros, pero esta actitud de negligencia ante la pandemia y de seguir promoviendo contactos entre la población, ¿tiene respaldo en el Frente Sandinista? ¿Tiene respaldo en los servidores públicos, civiles y militares y en los trabajadores del sector salud? Yo creo que eso tenía respaldo hasta hace una semana. Esta semana lo que se está percibiendo dentro del sistema de salud es que hay médicos, hay enfermeras, hay personal de salud que está siendo contagiado, que no han tenido la protección de vida, que Ortega los ha engañado diciéndoles que no pasa nada y que no va a pasar nada y ellos ya están comenzando a enfermar, pero además hay mucha gente vinculada al orteguismo que también está enfermando y muriendo y ellos también están preguntándose, las familias diciendo, bueno, y ahí nos engañaron, ¿verdad? Aquí nos dijeron que no está pasando nada, que no tomemos ninguna medida, que andemos en la calle como nos dé la gana, que vayamos a todas las ferias y carnavales y que no nos va a pasar nada porque el comandante dice que estamos protegidos. Eso, digamos, en la última comparecencia de Ortega previa a la de ayer, lo que tuvo es un efecto mortal entre los nicaragüenses. Hay mucha gente que creyó realmente la palabra de Ortega, es decir, todo el orteguismo, que es una proporción de la población, creyó esa palabra y dejó de cuidarse, sí, se estaba cuidando un poco. Pero ahora vas a ver la fractura dentro de la misma policía, dentro del mismo ejército, porque en el hospital militar ya están atendiendo personas enfermas con COVID-19 y ya dentro de los hospitales se comienza a sentir la presión de una gran demanda de personas enfermas y eso ya queda en evidencia la mentira de Ortega del día de ayer. Sin embargo, si vos salís a recorrer Managua o las principales ciudades del país, encontramos que hay una mayor actividad. Bueno, el sector público volvió al trabajo, mandaron otra vez a los muchachos a clase y hay cierta actividad comercial que ha repuntado, a diferencia de la situación que tenía el país de la cuarentena voluntaria antes de la Semana Santa. Por eso te digo que el discurso de Ortega, un discurso criminal, ya no es simplemente negligencia, sino que es una acción deliberada que pone en riesgo la salud de la población. Cuando Ortega, que tiene una voz de autoridad, dice que no pasa nada, ni va a pasar nada, pues hay gente que simplemente dentro de su humildad le cree y cree que realmente no va a pasar nada. El problema va a ser cuando ya tengamos la otra semana que viene y la otra, ¿verdad? Una cantidad enorme de enfermos y enfermas en los hospitales que el sistema de salud no pueda resolverlo y que entonces sea bastante tarde ya para algunas acciones. En este momento Nicaragua tiene por lo menos seis fallecidos por coronavirus, aunque oficialmente el gobierno solo reconoce cuatro, lo dijo este jueves Ortega, pero aún con esas cifras oficiales tenemos la tasa de letalidad más alta de América Latina. ¿Qué se puede inferir a partir de esos datos que están incluso en discusión? Pues que hay una falsedad ahí, ¿verdad? Es decir, vos sabes que por cada fallecido, por COVID-19, hay distintos cálculos. Hay gente que calcula 50 casos, 100 casos, hay distintos cálculos, pero nunca se te va a producir un fallecido o cuatro o seis con la cantidad de casos que dice Ortega. Pero más allá de eso, en la cuenta que hizo Daniel Ortega ayer, ¿verdad? Hay una cosa completamente alarmante. Si vos le restás a los muertos que dio ayer Ortega, lo que ya había dicho, te vas a dar cuenta que lo que ha pasado en los últimos 15 días de abril es que las muertes se han triplicado. Es decir, el promedio de muertes diarias es tres veces y media lo que era antes del 15 de abril. Y son datos que presentó Ortega, pero Ortega ayer deliberadamente omitió hablar de neumonía, muerte por neumonía, muerte por infarto, muerte por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muerte por infecciones respiratorias agudas. Eso no lo mencionó. Si vos te fijás, entonces, si vos tenés tres veces y media más muertes que antes del 15 de abril, el Ministerio de Salud tiene que dar una explicación clarísima de qué han muerto esas personas para que la cifra se haya elevado tan enormemente, dicho en la propia voz de Daniel Ortega, ¿verdad? De manera que el consuelo de Ortega pues no es ningún consuelo porque lo que nos está diciendo es que se está muriendo más gente y aunque él lo vea como natural, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es para el sistema de salud y no lo es para los nicaragüenses. El último protocolo del Ministerio de Salud que nosotros conocimos y publicamos orientaba a realizar solamente 50 pruebas diarias de COVID-19. No se ha presentado nunca cuáles son los resultados de esas pruebas. Por el otro lado están los 23.000, 26.000 test que le donó a Nicaragua el Banco Centroamericano de Integración Económica. O sea, ¿puede el gobierno, el Ministerio de Salud convencer al país, convencer a la comunidad internacional de esa baja tasa de contagio si no se presentan resultados de pruebas masivas? Bueno, vos sabés que una epidemia se enfrenta en dos planos, Carlos Fernando. Vos la detenés en la calle, la controlás en la calle y ya en las unidades de salud recibí el efecto de lo que no pudiste controlar en la calle. Entonces, las pruebas sirven para ver lo que está pasando. Si no hay pruebas, pues estás a ciegas. Y aquí el Ministerio de Salud y el régimen de Ortega están a ciegas deliberadamente. Por lo menos aparentan estar a ciegas. Es posible que ellos tengan resultados de más pruebas que nos estén entregando, ¿verdad? Y obviamente, pues nadie en la comunidad internacional les va a creer si no hay una muestra de evidencia. Pero también ya no pueden argumentar que no tienen pruebas. Tienen 26.000 kits de pruebas que el Banco Centroamericano de Integración Económica o no. Este ya es un momento para que los nicaragüenses tuviésemos una información que diga hemos hecho 5.000, 10.000 pruebas y la situación del COVID-19, la situación del contagio del coronavirus es la siguiente. Y te muestra eso en el mapa de Nicaragua. Nadie le va a creer a Ortega ninguna palabra dicha simplemente porque se sentó a decirla, pues, si no muestra una evidencia. Entonces, lo peor que está pasando es que vos tenés un Ministerio de Salud y un régimen que controla las instituciones que está actuando a ciegas o aparenta estar actuando a ciegas o miente sobre la información que tiene del verdadero alcance de esta epidemia. Los epidemiólogos proyectan un crecimiento exponencial en Nicaragua de la pandemia en las próximas dos semanas de mayo sin que se hayan adoptado por parte del Estado medidas de distanciamiento social, sino acciones que van en la dirección contraria. ¿Cómo ves la capacidad de la sociedad civil, de esta cruzada ciudadana que nació hace ya varias semanas para prevenir el contagio? Bueno, lo único que tenemos a mano es lo que hagamos nosotros, las personas, las familias, las comunidades, los vecindarios. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en los vecindarios? Que llega la policía con una ambulancia y unos ambulancieros metidos como astronautas, dice la gente. Ya se sabe que cuando llegan es que hay un caso de COVID-19 en el barrio. Entonces, lo único que tenemos a mano, porque ya sabemos que no hay gobierno, ya sabemos que este régimen es incapaz, inútil, inepto, inegligente. Lo único que nos queda es lo que hagamos, que nos lavemos las manos, que no vayamos a aglomeraciones, que no nos amotetemos, que no estemos asistiendo a esas actividades que convoca el régimen, que son para fomentar contagios, que mantengamos distancia de dos metros con otras personas, ¿verdad? Es decir, las medidas, andemos mascarilla o unos pañuelos doblados, pues, en la nariz y la boca cuando salgamos a la calle. Esas son medidas esenciales que todos podemos tomar. Si todos las tomamos, entonces va a tener un impacto positivo. Si hay una parte que la toma y una parte que no, si en una casa hay unos que usan mascarilla y hay otros que no, no va a tener resultado. Si una parte se cuida y otra no se cuida, no va a haber resultado. Vamos a terminar enfermándonos todos y a mí lo que me tiene mucho más preocupada es que esta semana que estamos terminando la cantidad de casos graves llegando a los hospitales es bastante grande. Es bastante grande. El hospital de Chinandega, el hospital de Rivas, el hospital de Alemán, ¿verdad? El hospital militar, al hospital su médico, eso son, hay cantidades de personas que están llegando en condición grave. Esto, y además jóvenes, ¿verdad? Ya hay médicos que están internados, especialistas que trabajaban en hospitales públicos, eso también es grave porque, bueno, si estos especialistas enferman, ¿cuánto tiempo tardan en restablecerse? Bueno, tardan un mes. Esa es la realidad, ¿verdad? Y esperando que se restablezcan bien, ¿no? Hasta este jueves, por lo menos, antes de que hablara Ortega, organizaciones como la Alianza Cívica, la Unidad Nacional, le estaban demandando al gobierno la adopción de medidas de protección social, incluyendo moratorias en el pago de impuestos, moratorias en el pago de los servicios públicos, de préstamos, la creación de fondos especiales para proteger a los jubilados, para proteger a los trabajadores por cuenta propia, pero este jueves Ortega dijo que absolutamente no, su gobierno no va a establecer ninguna política de este tipo. ¿Qué alternativa tiene la oposición política ante un gobierno que le da la espalda a la pandemia? ¿Tiene fuerza para presionar al gobierno? Yo creo que se ha hecho de todo para presionar al gobierno, pero además se ha hecho una cosa sumamente constructiva, Carlos. Nadie, ninguna fuerza, la sociedad civil o partidos políticos como el MRS o la Alianza Cívica o la Unidad Nacional Azul y Blanco, todo el mundo ha hecho propuestas. Es decir, esta ha sido una actuación absolutamente constructiva de parte de toda la sociedad civil, incluida en la Iglesia Católica, ha hecho propuestas, no solamente ha hecho propuestas, ha actuado coherentemente, las Asambleas de Dios ha actuado. Es decir, el gobierno, si tuviera alguna voluntad, pudiera perfectamente revisar todas las propuestas, escuchar al Comité Médico Científico Independiente, escuchar a los médicos que están planteando distintos temas y sacar el mejor paquete de medidas para Nicaragua para enfrentar esta pandemia. Yo creo que va a encontrar una gran apertura y una gran colaboración de toda la sociedad porque todos estamos interesados en que las cosas salgan bien para Nicaragua y para los nicaragüenses. Pero Ortega, el Ortega de ayer, un Ortega trincherado, concentrado en su guerra contra los Estados Unidos y además pidiendo repetidas veces, repetidas veces, que le quiten las sanciones a él y a su familia. Eso es lo que tuvimos ayer, ese Ortega, que se lanzó contra la iglesia, se lanzó contra los empresarios, se lanzó contra la sociedad civil, se lanzó contra todo el mundo, se lanzó incluso contra, a nivel internacional, contra todos los países que tienen la campaña Quédate en Casa, pues, es decir, que pensará México, que pensará España o que pensará Estados Unidos, que tienen esa campaña de lo que Daniel Ortega decía, pues, que es un discursito, dijo Daniel Ortega, tipo terrorista, el discursito. Pero ves, hay un Ortega que es simplemente una persona totalmente sin capacidad de enrumbar las instituciones. Ahora, a los grandes empresarios les dijo, no le pidan plata, no le pidan recursos a mi gobierno, a Estados Unidos les dijo, suspendan las sanciones internacionales y a los nicaragüenses nos dijo, coronavirus, va, no habrá ninguna medida de distanciamiento social ni ninguna acción del Estado. Estamos acaso ante una suerte de chantaje entre este gobernante ausente que está pidiendo que le levanten las sanciones y por otro lado está amenazando al país con el agravamiento de la pandemia. Hay una cosa sumamente llamativa, Carlos. Yo siempre me pregunto porque en el mecanismo de ocultamiento de información del MINSA hay un momento en que la cabeza del poder, digamos, Daniel Ortega y Rosario Murillo dejan de darse cuenta en qué momento la información que le están llevando es producto de sus órdenes de ocultar información o es la verdadera. Entonces, yo creo que ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo y a estas alturas ni los directores del MINSA saben cuál es la verdad de lo que está pasando porque ellos han dado la orden de ocultar la información, de cambiar los diagnósticos. Entonces, el sentido de un sistema de información es para ayudarte a tomar decisiones. Cuando vos le das órdenes al sistema de información de que oculta el dato, en realidad te lo están ocultando a vos. Entonces, ahí vos tenés una cúpula de poder completa y absolutamente perturbada, ¿verdad? Sin importancia de lo que pasa en la vida de los nicaragüenses. Es decir, el peor momento, creo yo, de esa comparecencia de Daniel Ortega anoche fue cuando dijo que epidemias siempre hay, pues siempre han habido, muertos siempre hay, siempre han habido y ya no pasa nada, pues, ¿verdad? Esa es una cosa verdaderamente perversa, pues, en realidad. ¿Dónde está la salida del túnel con esta crisis del coronavirus y la crisis política del país? Digo, ¿dónde está la salida? Si es que hay una salida, porque algunos analistas consideran que la salida política se dificulta aún más. El gobierno sigue teniendo control del aparato represivo, siguen persiguiendo, siguen reprimiendo, no ha cedido ni ha ofrecido ninguna reforma política y pareciera que se puede fortalecer con esta crisis sanitaria, porque además tiene menos presión de la comunidad internacional y por el otro lado la coalición nacional es solamente un proyecto, no es percibido como una alternativa política de cambio, por eso insisto, hay una salida del túnel. Sí, claro, arranquemos por lo siguiente, ¿verdad? Es decir, el régimen de Ortega es un régimen que se sigue erosionando y ahora la erosión ha tocado dos aspectos más, Nicaragua es ahora el único país de Centroamérica que no ha recibido un solo centavo de ayuda para el enfrentamiento de la pandemia del coronavirus y es lógico pues si no tiene ningún plan el régimen, es decir, Ortega está convertido en el principal obstáculo de la cooperación externa. ¿Pero tiene acceso a fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica? Cada vez va a estar más restricto eso, ahí va a haber, ¿verdad? Pero tampoco es que tiene acceso a los grandes fondos, a fondos libres, todo eso son fondos amarrados y él parte de su queja y de su lamento ayer sobre las sanciones, lo que le quiere decir a los de Estados Unidos es ayúdame a conseguir dinero, ¿verdad? Eso es en realidad lo que está planteando Daniel Ortega ayer. El segundo asunto es que Ortega ciertamente ha mantenido su aparato represivo ahí y su base social. El impacto de la epidemia toca a todo el mundo. Eso no anda distinguiendo, pues, que si soy orteguito son su orteguita, que si soy orteguito estoy protegido y si no, no estoy protegido. Es decir, la base de Daniel Ortega se va a percatar de que Ortega los ha engañado, de que Daniel Ortega y Rosario Murillo los ha engañado, no solo los ha engañado, los ha mandado a contagiarse, no solo los ha mandado a contagiarse, no tiene capacidad en las unidades de salud para atenderlos una vez que se contagien y que algunos de ellos pueden tener un desenlace grave, fatal, como lo podemos tener otros nicaragüenses. Esa pérdida, esa crisis de la credibilidad de Ortega va a ser gravísima. Se va a presentar una fractura porque él ha jugado con la vida de sus propios seguidores. Juega todos los días con la vida de los trabajadores de la salud por no proporcionar protección adecuada, juega con la vida de los policías que los matan a la calle de motete en fondo sin protección. Y eso... Hay un sector que sigue apoyando de manera fanática con mucho compromiso el proyecto de Ortega. Hace dos años mataron a más de 300 personas y luego inventaron una conspiración, dijeron que había sido un golpe de Estado. Todavía niegan la existencia de esos crímenes. Ortega dice mueren miles de personas por otras causas. Mañana podrán decir que la gente se muere de otra cosa y no de coronavirus. Pero esos eran muertos ajenos, Carlos, para los orteguistas. Eran muertos ajenos, incluso considerados sus enemigos. El punto ahora es cuando se temor a alguien adentro de la familia, a estos seguidores de Ortega, que Ortega le ha estado diciendo que no pasa nada, que van a tener una atención en los hospitales bárbaras, que hay respiradores para darse gusto, que todo el mundo esté entrenadísimo. Entonces vas a ver la fractura de credibilidad. Eso es imposible que no se produzca. Es decir, a menos que sea este como aquellos, ¿te acordás? Aquella iglesia que se autoinmuló en Guyana, que se suicidaron todos los seguidores junto con el pastor de la secta, pues, una cosa terriblemente trágica. Solo que haya un segmento del orteguismo que vaya inducido al suicidio por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Yo creo que sí hay luz al final del túnel. Es decir, hay una erosión mucho más profunda del poder de la dictadura. Esta es una dictadura que ya la viste, está en parálisis. Lo único que tiene ahí es un vocero que dispara a dar fuego, contra todo el mundo, pero más nada. ¿Verdad? Y que además mantiene un modelo represivo que también está en erosión. Y por el otro lado, yo creo que la oposición, aunque avanza lentamente y avanzamos al suave, pues, porque ahí los nicaragüenses tenemos el efecto de una dictadura que es que hace pedazos la sociedad, la fragmenta. Entonces, los procesos para ponerse de acuerdo son un poco más tardados, más complejos, complejos, pero yo creo que es mejor ir despacio, pero ir bien. Ahora, hay efectivamente una desesperación en muchos de nosotros que queremos ver a Ortega fuera ya. Ya. Es decir, si Ortega tuviera un mínimo, mínimo de cordura, que yo creo que ya no tiene, pues francamente, no tiene ninguno, y tuviera un mínimo de decencia política, pues este hombre renunciaría y daría paso a una transición que pueda administrar esta crisis del país. Pero eso depende de la correlación de fuerzas. ¿Tiene fuerza la oposición para ejercer esa presión? La oposición no tiene correlación dentro de la Asamblea Nacional para eso. Pero ahí llevamos dos años diciéndole que se vaya, pues, ahora no vamos a recurrir a la lucha armada, porque hay gente que dice, no, este hombre es solo con las armas, entiendes, no vamos a recurrir a la lucha armada, la lucha cívica, la lucha pacífica tiene sus tiempos y hay que agotar esos tiempos. Y yo creo que empujando y empujando, pues, simple y llanamente ese poder se va a seguir desmoronando hasta que colapse. Eso es lo que dice Dora María Tellez sobre la amenaza del coronavirus, la negligencia de Ortega y las salidas que plantea la oposición política.